Gracias, Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como todos ustedes saben, los lectores de este país y la comunidad cultural se han opuesto siempre a que los libros sean grabados por un impuesto, en particular el IVA. Los gobiernos han acatado esta exigencia ciudadana. La presente iniciativa no plantea una carga fiscal a la venta de libros ni una reducción de pago de impuestos, sino que se otorgue la facilidad de transferir un impuesto como desde sus orígenes se había planteado. Desde que se publicó el decreto de la ley de impuesto al valor agregado el 29 de diciembre de 1978, se señaló aquellos bienes por los que no se pagaría el impuesto en su enajenación, en donde se incluyeron los libros, periódicos y revistas. La reforma a la ley del 30 de diciembre de 1980 adiciona un artículo segundo A señalando que se aplicará una tasa de 0% a la realización de algunos actos o de algunas actividades, las cuales son básicamente para la enajenación de alimentos animales y usos diversos de maquinaria agrícola. Esta reforma cobra gran relevancia y se convierte en un estímulo fiscal porque en el último párrafo establece que, comillas, los actos o actividades a los que se les aplica la tasa del 0% producirán los mismos efectos legales que aquellos por los que se deba pagar el impuesto conforme a esta ley. Ello implica que, para efectos fiscales, el impuesto al valor agregado de actividades relacionadas con los descritos en el nuevo artículo puede ser trasladado, lo cual no sucede en el caso de los bienes que no causan IVA, en donde estaban considerados los libros, los periódicos y las revistas. En marzo de 2002, la diputada Miroslava García planteó la dramática situación que enfrentaba la industria editorial y en su exposición de motivos aludió a las palabras del escritor y periodista Vicente Leñero cuando recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Dijo Vicente, La cultura pertenece al lenguaje de la identidad, a la gramática de la exaltación de la vida. Es tan básica y tan alimenticia como nuestra tortilla y nuestros frijoles, tan indispensable como el agua y la vivienda, tan gratificante como el amor. Esta argumentación fue una de las bases más sólidas para que en la iniciativa que reformó el artículo segundo A se incluyera a los libros dentro de los bienes señalados para ser grabados con tasa cero. La iniciativa fue votada a favor y se estableció así un estímulo fiscal para una parte de la cadena productiva del libro, de manera que las cosas no sucedieron como se planteaba en la iniciativa original. Ella decía que se grabarían con tasa cero libros, periódicos y revistas, pero en el dictamen se especificó libros, periódicos y revistas que editen los propios contribuyentes. No cabe duda que el estímulo fiscal ha sido muy positivo porque ha favorecido la producción de libros, ya que al establecer la tasa cero en la edición permite que los productores de libros, o sea, los editores, transfieran el IVA para deducir gastos, cosa que no podrían hacer si el proceso de edición de libros fuera exenta del impuesto. El problema es que esta situación es inequitativa y no ha repercutido en toda la cadena productiva del libro tal como se pretendía, o sea, que el beneficio favoreciera a toda la cadena en su conjunto, porque la entonces Comisión de Hacienda sólo contempló la producción y dejó fuera del estímulo fiscal a la distribución y venta en librerías. La propuesta que estoy haciendo en la presente iniciativa no provoca merma en la captación fiscal ni produce un impacto al consumidor, ya que el impuesto al valor agregado se transfiere. Actualmente, los libreros tienen que absorber el IVA en su totalidad, ya que la venta de libros está exenta del impuesto, de manera que no pueden transferir el impuesto generado por otros gastos que generen impuesto al valor agregado. En conclusión, la iniciativa que presento no sólo beneficia a los libreros, sino que promueve la generación de empleos y además cumple con los principios de Morena, crear condiciones de equidad en la población, en este caso, en toda la cadena productiva del libro. Muchas gracias.